En condiciones insalubres se expendía y beneficiaban pollos para luego ser repartidos a los principales mercados de Guaraz, que fue constatado por personal de la unidad de renta de la Municipalidad Distrital de Independencia, luego de recibir las quejas de los vecinos que diariamente tenían que soportar los olores fétidos y nauseabundos por las aguas servidas que discurrían de su interior. Todos los días, usted mismo está viendo que la pestilencia es fuerte, ya prácticamente no hemos soportado, pero por lo que no ha habido justicia, por lo que no van a tener los responsables, hemos ahí soportado. Ante las evidencias palpables se procedió a la clausura del centro de acopio de aves ubicado en plena zona urbana, e incluso se constató que no tenían la licencia de funcionamiento y de salubridad, por lo que también se procedió a imponerles una multa pecuniaria por ser un establecimiento clandestino. Esta intervención, en primer lugar, obedece a que este matadero de pollos es clandestino, no cuenta con la licencia de funcionamiento, además hemos consultado que tiene cantidad de pollos muertos, o sea, eso también atenta contra la salud de toda la población. ¿En qué se supone que son utilizados estos pollos muertos que hemos apreciado? Y es una buena cantidad. Lógicamente, bueno, esto pues va a los mercados, ¿no? O sea, nosotros, sale de acá ya pelado, entonces no se diferencia si son vivos o son muertos, ¿no? Nadie se da cuenta. Lógicamente, nadie se da cuenta. ¿Cuál es el nombre de este establecimiento? ¿Tiene nombre de alguna razón social? Este establecimiento es clandestino, no tiene nombre, pero sí tenemos el nombre de la señora que está a cargo, de la señora Meriluz Elizabeth Cecías Lee, es el nombre de la propietaria, ¿no? De este comercio. Y son mayoristas, ¿no? Ellos dicen que son mayoristas, pero como hemos visto, también están matando los pollos, ¿no? Sacrificando para ir al mercado directamente, sin la debida, sin los debidos, la parte sanitaria, ¿no? Ahora que no tienen ningún documento en regla, ¿no? ¿Qué sanción amerita? Bueno, la sanción es para empezar el cierre temporal del establecimiento hasta que regularice, pero por lo visto, así como está en la situación, usted es lleno de barro, de pollos muertos, esto sería definitivo. Pero no hay una sanción pecuniaria, porque no es la primera vez que interviene en este local, ¿no? Exactamente. Esa es la quinta o la sexta vez, creo. Nosotros ya le hemos puesto una sanción pecuniaria del 50% de la UIT, ¿no? Entonces, tiene que hacer efectivo ese pago, además estamos haciendo la clausura temporal.